Música Con cachiporras y bandas, así arrancó la alegría en Tona Catepeque. Batutas alzadas. Corros navideños y buena música. El tradicional correo de Tona Catepeque llenó las calles de alegría y sonaron las canciones de la época. Música Enmascarados dieron demostración de sus diferentes coreografías, mientras que la cocuda aprovechó para hacer limpias a los pobladores. Personajes de terror también llegaron, como la monja Balak. El que se deje, lo vamos a llevar. ¿Para dónde? Para más allá y para que se hagan más para acá. Música Bellas señoritas se movieron al son de batucadas, mientras que las reinas saludaban desde sus carrozas y arrojaban muchos dulcitos. Música En el trencito, la soberana de la tercera edad lució más que hermosa. Lugareños salieron de sus casas para vivir a lo grande esta fiesta, en honor al patrono San Nicolás Obispo. José Méndez, Código 21 Música